No hay bolas yendo en un paseo o en una audición Siempre me siento contento de que me revento Me pasan todos reales chavas, me rompan las toqueadas Yo soy un chavo de onda, me pasa el rojo en rojo Ay, pobres de los viejos, ellos no lo pueden entender Yo soy un chavo de onda, me pasa el rojo en rojo Yo no sabía darle a mí la rafa, me empieza a llorar Yo no sabía la banderilla, me redobla Siento que el fuego se enchina y que las piernas no empiezan a temblar Yo soy un chavo de onda y me pasa el rojo en rojo Pobres de los viejos, esto no lo puede desprender Que soy un chavo de onda, que pasa el robo a cruz Que digo que, pobres de los viejos, esto no lo puede desprender Que soy un chavo de onda, que pasa el robo a cruz ¡A saltar Ciudad Juárez! ¡Estamos siempre felices! ¡A saltar Ciudad Juárez! ¡A saltar Ciudad Juárez! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!